que va a tener contacto con usted, va a tener contacto con usted pronto, y usted lo verá. Y además veo, como le voy a decir, como mensajes, mensajes que van a llegarle, y muy pronto. Jessica Castillo, Doña, y no sé nada de Eduardo, ¿por qué se alejó tanto? Vamos a mirar, ¿por qué se alejó tanto? A ver qué nos dicen las cartas. A mí estas cartas me encantan, son maravillosas. ¿Por qué? Porque me hablan mucho de situaciones. A ver, ¿por qué se alejó? Aquí el nueve de copas, el nueve de copas, me habla, me habla de una persona, vamos a ver, usted me dice que por qué se alejó. Aquí, como le digo, el nueve de copas me está hablando, pues, de una persona, vamos a ver, que yo le veo que quería estar como, ¿por qué te dejó? Pues aquí yo le veo como que tenía ganas de estar como libre, así, te lo voy a decir así de claro, de hacer su vida, de estar con amigotes, de cambiar todo, de mandar todo por la borda, y empezar de nuevo como si estaría el solito en el mundo. Aquí es lo que veo. Y si me dices que por qué te dejó, es más por eso, por lo que yo veo. Él quería, tenía ganas de estar solo, de celebrar, ya sabes, de salir por ahí, de pasárselo bien. A mí me fastidia decir esto, pero tengo que decirlo. Aquí, 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 veo, veo ese conflicto. Y también te digo que hay solución. Aquí el rey de oros me habla de esa solución. Aquí está ese rey de oros. Veo, veo además, veo que habrá, pues eso, un cambio, pero para que haya el cambio en él, el cambio en él, pues eso, como ya está hecho, y me imagino que ya tendrás hecho ya un trabajito, pues hay que esperar a que salga el trabajito, Jessica Castillo, porque veo que habrá ese cambio. Y a de él, ese Z, sin cambio, su esposo alejado y agresivo. Vino a casa y dice que jamás me dará dinero para mis hijos. Que no lo moleste, que no le moleste. Hay otra mujer, autorizo todo, me ama. Hombre, pues si viene agresivo. Vamos a ver lo que yo veo aquí, porque aquí veo cosas un poco raritas. Y más cuando viene uno agresivo y encima te dice que no te va a dar dinero para tus hijos. Pues, pues, mal, muy mal, muy mal, ya, ¿eh? Vamos a mirar a ver a este hombre, porque está tan raro, porque aquí veo cosas yo más raro que picio. Vamos, que no le moleste. Jesús. Bueno, aquí voy a decirte lo que yo veo con él. Aquí de entrada, de entrada, veo, veo a una persona que mira más por él, también te lo voy a decir. Veo a esa persona, además, como que es una persona, pues eso, él piensa mucho en él, muy egoísta. Yo aquí no estoy viendo, por ahora, que esté con nadie. Aquí, lo que me indica, lo que me indica, que aquí hay cosas raras en él, fíjate lo que te voy a decir, que sí afectan dentro. O sea, como que él no está cómodo, yo te lo digo así, no le veo cómodo en estar en la situación en casa con esto, por eso no quiere soltar el dinerito, que ya le vale. Y aquí lo que sí veo, aquí con el cuatro de copas, es que le veo a él como muy a la espera, como muy aburrido de la situación, como que no le gusta estar y le veo, pues eso, a disgusto, que no está a gusto en la situación y, por lo tanto, eso es lo que le está pasando a esta persona. Hay que dar un empujón, hay que dar un empujón grande, un empujón grande, porque, porque, sí, no me molestes, pero no es lo de no me molestes. Las cosas, una cosa es decir no me molestes, que no existo, pero sí existes y, desde luego, las obligaciones no las puedes dejar, hijo mío. Así que, pero sí, está en esa cuestión, no está a gusto con la situación, ahora mismo, pues igual que un cambio, porque yo no veo que esté con nadie, más bien veo aquí que quiere como un cambio, porque él no se siente a gusto con la situación de los hijos y con usted. Es así, hay personas así. Son, como lo digo yo, egoístas, muy egoístas, que solo piensan en ellos y ya está. Se aburren y dicen, bueno, pues ya está, ahora cojo, miro para otro lado y me olvido de todo. Y eso sí no es, eso es, deja mucho que decir de una persona. Dice Gregoriana, doñita, debo hacerme una cirugía, quiero saber si me la voy a poder hacer. La cirugía al mes de noviembre o en diciembre, muchas gracias. Ay, pues hija, y ahora cómo están los hospitales, vamos a ver lo que veo, lo que veo yo, lo que veo yo aquí. Bueno, aquí, aquí, de entrada, sí que veo, veo cosas que son, a ver, lo primero, me hablas de una fecha, a ver si te lo puedes hacer, y yo te voy a decir lo que yo estoy viendo por aquí. Aquí, aquí, veo, veo, que, pues eso, que se puede dar, se puede dar, fíjate lo que te digo, pero es que me marca, me marca como, como si se pudiera, se pudiera realizar en las dos fechas. Yo te digo la, la cosa como es. Voy a mirarte un poco, eh, más adelante, porque aquí, eh, que me sale el día de oros, que es muy, muy positivo, y ya me va a hablar bastante de, de, de esa fecha. Vamos a ver, aquí, aquí me habla, me habla que las cosas van a, van a estar bien, que van a salir bien. Y es lo que te digo, no me marca la fecha exacta, puede ser en cualquiera de las dos fechas, se puede realizar en cualquiera de las dos fechas, no hay por qué no se pueda realizar. Pero no me marca esa fecha exacta. Yo más bien diría más al, al mes de diciembre, más hacia, más hacia el frío, porque es lo que yo veo aquí. Pero te digo que puede ser en diciembre también. Vane Soledad Gregoriana. Mi reina, estamos pasando un momento de pelea con Clinton. Soy positiva, me ama, volverá. Una runa para ver qué piensa. Gracias. Runa, 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 runa. Voy con la runa. Aquí está. Vamos a ver qué piensa esta persona. Vamos a ver las runitas. Y la runa, ¿qué me dice? Muy bien. Aquí, aquí, la runa me indica Tiguaz. Tiguaz es bastante positivo. Nos dice, nos habla de unos movimientos que va a haber ahí, va a haber ahí, y sobre todo, sobre todo, que las cosas van a salir bien. Aquí tú me estás hablando si volverá este año. Aquí me dicen que hay bastante fuerza. bastante fuerza, fíjate lo que te digo. Pero a esta persona le cuesta. Es bastante duro, ¿eh? Con este hay que luchar, hay que darle duro. Pero, yo veo aquí que al final se consigue aquí. Y al final se gana la batalla y se vence esto. Así que, volverá este año, sí va a volver. Sí que ama. Lo que pasa es que es un, es luchador, es una persona, luchador quiero decir, que cuesta domarlo. Vale, cuesta domarlo, pero sí va a volver. Veo eso. Después de la lucha, tú vas a ganar esa lucha. Y eso, te aseguro, que las runas no me engañan nada, ¿eh? Aurelia Aguilar, mis ángeles, una runa, por favor. Voy para allá. ¿Cuándo regresa mi viejito? ¿Qué pasará con la relación? ¿Cuándo la dejara? Bendiciones. Vamos a mirar en las runas. A ver, ¿cuándo, qué pasa aquí? A ver, ¿qué cambios hay? A ver, se manda aquí la vuelta. A ver. Aquí está. Muy bien. Vamos a ver, Aurelia Aguilar, una runa. ¿Qué pasará con la relación? La dejará y cuando regresa. Y aquí nos sale la luz. Muy bien. La luz, que es una runa bastante buena, nos habla de una fuerza misteriosa que hay. Por lo tanto, veo que aquí hay algo, pues eso, algo que está un poquitín reticente. Aquí nos hablan, nos hablan que lo que estás pasando lo vas a superar, va a dejar, veo que la va a dejar. Yo te veo que estás un poquito baja. Aquí hay riesgo con eso cuando una persona está bajito, se siente triste, además los tiempos que corren no son justamente los mejores. La dejará, la va a dejar. Veo ese movimiento. La va a dejar y no va a tardar mucho. Pero tú también tienes que estar tranquila. Fíjate lo que te estoy diciendo, Aurelia Aguilar, la runa me habla de que tienes que estar tranquila, porque si no, las cosas, las cosas te pueden llevar a, fíjate lo que te digo, a ralentizar. Porque cuando estamos en esa especie de tristeza que parece que nos salimos, pues eso nos hace, nos hace que las cosas se nos ralenticen. Jesús, no me salía la palabra. Luna Azuleti. ¿Me mira el viejito? ¿Cómo no? A ver cómo está el viejito. Oye, aquí veo, te veo como que tiene muchas peleas el viejito. A ver, vamos a ver, Luna, aquí que te veo, porque le veo como muy peleado. Anda, como muy peleado. Doñita. El viejito de Leti lo veo como muy peleado. Sí, pero porque... ¿Eh? ¿Con quién? No, no, con ella no. Pero le veo que tiene, está teniendo como, vamos a ver, veo que está teniendo como pelea con alguien. Sí. Y veo como la destrucción de una relación que no va contigo, Luna, Leti, esto, esto que veo yo aquí, no va contigo. Pues te decía que estoy viendo las cosas que está como muy... Está con alguien. Sí, está con la rumbera. Ah, con la rumbera, con la rumbera. Lo está llevando fatal, ¿eh? Sí, yo le fui así. Además, veo una degradación con el 3 de espadas aquí. Sí, 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 una degradación total. Y además, muy importante, veo luego que viene un cambio bueno. Bueno, aquí, aquí, luego, luego nos sale, nos sale aquí, que las cosas se arreglan. Y fíjate lo que te voy a decir, veo, veo encima de la persona dando un giro hacia ti, hacia ti, hacia el consultante, hacia ti, hacia la pregunta. Esto es así. Aquí veo eso. Y además veo luego, fíjate lo que te voy a decir. Yo voy a decirte aquí cómo veo que él te ve. Porque él te ve encima como una buena compañera, buena esposa y además como buena madre. Es como lo que yo veo aquí, ¿eh? Eso es lo que te estoy viendo. Veo ese regreso y yo te digo que yo a él le veo muy mal. Si está con alguien, lo están a la gresca. No, vale. Yo no iba a durar, ¿no? No. Pues no. Ni se ha for sure. Buenas madres, llevan varias. ¿Cómo así? ¿Cómo me ve a Kevin? Hija mía, es imposible que no te leamos en los superchats. Estarás en los autólogos, cosas que no te habré dado cuenta. Nisa for sure. O Nisa 4 sure. ¿Cómo me ve a Kevin? Bueno, puede pasar, puede pasar. Cambiará pronto. Vamos a ver cómo vemos a Kevin y si va a cambiar pronto. Porque mira, yo a Kevin, ahora aquí ya te voy a decir que veo, 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 veo a una persona que está ahí, habiendo cambios en él también. Y veo, veo además, como a esta persona que te tiene ahí en el corazón. Aquí yo veo, fíjate, ¿cómo me ve a Kevin? Cambiará pronto. Pues yo ya estoy viendo que hay un cambio en él. Y es importante ese cambio. Y además, ese cambio te trae a ti alegría. Y veo, veo encuentros y alegrías. Por lo tanto, veo que cambiará pronto. Va a cambiar pronto. Él es un poco testarudo, porque el rey de Basto me habla un poco de esa testarudez. Pero, al final, veo que esta persona va a estar bien, va a cambiar. Le veo, además, que va a haber noticias buenas, inesperadas, inesperadas, y unos cambios buenos. Lo veo que va a cambiar para bien. Nisa. Ya dirá MR, mis brujitos bellos, ¿cómo me ven a mi terco orgulloso? De vez a pronto conmigo, me quiere, me extraña, me busca, saludos. ¿Vale? Vamos a ver cómo lo vemos y si hay guiso de que regrese. Bueno, regresa pronto, me quiere, me extraña. Vale, aquí lo primero, lo primero que veo, el rey de copas, me habla de que esta persona, esta persona, sí te quiere. Vamos a ver, aquí veo que esta persona, sí te quiere y te extraña. Lo que pasa es que él tiene esos movimientos que tiene, raros, que los tiene. Veo ese orgullo, por supuesto. Pero, también veo que va a haber esos cambios en él. Aquí, me indican claramente que hay, hay unos cambios. Aquí, veo que a él, a lo que le gusta mantener, pues eso, el mando, el mando, aquí hay que decirle que a él le gusta mandar. Pero, me habla, me habla de que aquí va a haber un cambio. Y ese cambio, viene con esa cercanía que te digo. Pero, ya te digo, él es bastante testarudo y estaría bueno darle un buen empujoncito. Aquí, también, yo le veo que él, justamente, pues, no, está como, como triste también, fíjate lo que te digo. Y, él está con, le falta un empujón, eh. Aquí, lo que yo le veo es eso. Le veo que le hace falta como, pues, como un empujón para que, para que esto se dé. Y que se dé cuanto antes. Si te quiere y si te extraña y piensa en ti. Pero, lo que te digo, hace falta un empujón para que este hombre, eh, dé ese paso que tanto estás deseando que dé. Miriam Fernández Tenderton. Joaquín Carrillo me piensa, me comunica conmigo, lo sacaron del templo y lo mandaron a Colombia. Lo están escondiendo ellos y, ¿por qué? Ya te dije que sí, que... Sí, ya te dije que lo andaban escondiendo. ¿Por qué? Pues, muy fácil, pues, porque ellos llevan ese jaleo que, si no eres tú de su equipo, por decirlo bonito, pues, no les gusta. Y quieren que estén entre gente de ellos. Eso es lo primero que hacen. De entrada, ya eso ya es totalmente sectario y malo, pero malo, malo, eh. Vamos a ver, Miriam. No te preocupes porque yo vi que va a haber un cambio en él y lo vi cerca, que fue la última que leí anoche. Lo mandaron a Colombia. Lo sacaron del templo y lo mandaron a Colombia. Sí, bueno, veo esa parte, veo aquí. Pero mira, aquí, aquí fíjate lo que te voy a decir. Por más que ha habido, ¿lo están escondiendo ellos y por qué? Sí, lo esconden, ya te digo yo, porque a ellos lo que les interesa es tener a gente que piensen igual y que se relacionen entre ellos. Es así, ya te digo, parece como una secta eso. Aquí veo, veo a esta persona, además, que está ya, está pensando en ese acercamiento. Veo, veo que va a haber, va a haber ese cambio en él. A ti, a ti te veo aquí, que estás esperando, esperando a ese cambio, que ya veo que ya va, ya va dando su fruto. Pero, pero, es lo que te digo, ahora, el movimiento que han hecho con él, pues ha sido, pues apartarlo, tranquila, que se le pega una parte para que esto vaya más rápido. Además, veo, veo como una cosa que se va a dar y las expectativas que usted quiere que se den, como que se van a cumplir. Y eso sí que lo marca claro. Y además, también te voy a decir una cosa, veo, veo las cosas cumplirse aquí, el 7 de copas, perdón, me habla del éxito, me habla de la realización de las cosas. Por lo tanto, tranquila, que vas a, vas, él va a dar ese paso. Ya tiene que lo vi ayer al final, fue, me parece que fue, esta es la última que leí. Arma y Luna, doñita, ¿me puedes checar, por favor, cómo está el cabestro? Estaremos juntos por fin este año. Sigo sin empleo. Ay, hija mía, un precipitado, gracias, la quiero mucho. Muy bien, Arma y Luna. Sí, lo del empleo está, madre mía. A ver. A ver, el cabestro. Bueno, el cabestro lo veo pensativo y veo, veo aquí claramente que esta persona, esta persona, pues eso, está dejando como las cosas ahí pasando. Aquí veo a una persona que no está pasando justamente un buen momento tampoco, y también te voy a decir, es como si le estaría echando la culpa al mundo por completo de cómo le van a ir las cosas. Aquí, aquí veo, veo que hay un movimiento. Aquí me habla, me habla, fíjate lo que te voy a decir, a la aparición de esa persona, o sea que, si va a venir antes del fin de año, pues yo veo que sí va a venir antes del fin de año. También es bueno darle un buen aprieto, porque ya te digo que yo veo a esta persona como que está ahora mismo, no está justamente en su mejor momento. Aquí, aquí, le veo, le veo bastante, pues eso, que no está pasando sus buenos momentos. ¿Y qué me quiere decir eso? Pues que es interesante pegarle un buen aprieto para que sea antes del fin de año, todo esto, porque yo a él le veo que no está pasando justamente su mejor momento. Arma y luna. Anadadne Castañeda Valencia. Y Román Morín. ¿Seguiremos juntos? Voy a ver lo que dicen las cartas, y si se verán ustedes juntos. A ver, aquí, aquí, usted me dice si van a seguir juntos. A ver, lo primero que estoy viendo, el 7 de bastos, veo, veo que hay como, como algo hay, hay como discusiones, hay como cierta lucha entre ustedes. Vamos a ver. Puede indicar una crisis, una pequeña crisis. A ver. Puede ser eso. Aquí, aquí, el 2 de oros ya me está indicando que vuelve otra vez la alegría. Seguiremos juntos, van a seguir juntos, van a seguir juntos, no me tenga miedo. Ya le digo que el 2 de oros me indica claramente que ustedes van a seguir juntos, y además que usted va a sentirse alegre, contenta, sin tener miedos, y sobre todo, no tendrá dudas. Además, además, el as de espada me habla de ese triunfo, de ese triunfo, ya sea en el amor, en lo que se desea. Por lo tanto, usted, van a seguir juntos, van a seguir juntos. A nadar, de Castañeda, Valencia. Gracias por la donación, hija mía. Miriam Fernández Zenderton, se me olvidó poner el chat 1 y 2, léanlo. Super chat, muy bien, hija mía. Linda Rodríguez, hello, ¿cómo va mi proceso con Joel en Angad Mead? A ver, vale, en el futuro. A ver, yo aquí sí me tengo que echar una manita, porque si no, a ver, ¿qué me dice? Linda Rodríguez. A ver. ¿Cómo está el proceso? ¿Y qué va a proponer en el futuro? Has pasado más tiempo con él, y vamos ya a tres viajes juntos. Quiero que conozca a mis hijos. Ah, muy bien, vale. Pues yo te voy a decir lo que yo veo aquí. Así está algunas veces. Sí, eso ya lo había leído yo ayer durante el chat. A ver. Muy bien. Aquí hay unos cambios que veo buenos. A ver. ¿Cómo va el proceso? Pues bueno, aquí, como ya te decía, veo cambios positivos, positivos, cambios buenos. Bueno, aquí de entrada, ya me indica que las cosas están funcionando, están, por decirlo de una forma, veo, veo a la persona que le está haciendo efecto. Y además, en lo relativo al amor, veo que le está afectando bastante y bastante bien. Veo que empiezan a estar las cosas a coger comprensión entre ustedes y veo un buen camino y un buen entendimiento. Linda Rodríguez. Las cosas están yendo bien, hay futuro y ese futuro verá cómo va a ser con esa persona, tranquila. Beatriz Eivici Gregoriana. Mis amores, mi perón sigue perdido. ¿Me lo pueden ver, por favor? ¿Aún me ama? ¿Será que ya no quiere nada? Me desconcierta su actitud. Háganle algo más fuerte. Vale, autorizo todo. Voy a ver cómo está. Aquí, el pelón perdido. A ver qué le pasa. Y por cara tan perdido por ahí. Porque ahora mismo, no es para cariño perdido. Bueno, aquí le veo yo que tiene Jesús, le ha salido en todo luchas. Entonces, aquí, vamos a ver qué le pasa a este pelón. Lo primero, lo primero. Yo veo aquí a esta persona, pues mira, yo le veo al pelón pensando en usted. Por favor, aún me ama, te ama el pelón, no te preocupes. Entonces, ¿será que no quiere nada? Tranquila, que sí quiere y verás cómo hay ese cambio en él. Aquí, aquí lo que sí me indica, lo que me indica él, que es una persona que le gusta también ser mandón. Mandón. Veo que siempre, pues le gusta a él tener la razón. Aquí, veo, veo que al final, al final, veo, pues eso, que habrá conversaciones entre ustedes, entre ustedes, si te desconcierta. Es normal, porque a él es una persona que le gusta llevar la razón. Es una persona, además, que se siente fuerte llevando la razón. Pero, aquí lo que me habla es que las cosas, además, habrá una cosa bastante rápido en él, un cambio, y habrá otra vez, desaparecerán todas las tensiones entre ustedes. Y van hacia la conquista de esa felicidad, que está a punto de llegar. Así que, él dará ese cambio. Las personas hay veces que necesitan un cambio, y él dará ese cambio. A ver si con el trabajo nuevo, pega el cambio. Beatriz. Celeste, dice que ella necesita ayuda. Sagitario y a mí nos hicieron un trabajo para separarnos. Sin novedades de Sagitario, ¿qué le pasa? ¿Qué siente por mí cuando regresamos? Cariño. Vale, muy bien, Celeste, vamos a ver qué pasa aquí. Y voy a decirte lo que veo aquí. Lo veo ahí pendiente, pensando. Efectivamente, veo aquí algo raro. Pues mira, yo aquí estoy viendo... Hicieron un trabajo para separarnos. Y aquí, efectivamente, el 3 de espadas me indican que aquí hay cosas que están hechas. Aquí ha habido una cosa que están hechas. Además, para que ustedes rompieran y se acabara. Además, puedo decirle que fue una mujer. Fue una mujer. Aquí veo que fue una mujer que lo hizo para que ustedes estarían separados. A ver, usted me pregunta qué siente por mí. Vamos a ver. Yo te voy a decir lo que esta persona, yo veo ahora mismo, que siente por ti. Aquí veo, veo a la persona, vamos a ver, que está, está ahí, porque te ha salido buena carta. Está como queriendo tener, como que va a haber un acercamiento a usted. ¿Qué siente por mí? Yo veo aquí que él, cuando está a su lado, se siente contento, se siente además feliz. Y veo que hay ese cariño, veo que hay cariño, veo ese amor. O sea, ¿cuándo regresamos? Pues aquí, aquí lo que me indica para el regreso, que me sale la reina de oros, aquí me está hablando claramente de que va a haber, pues eso, un movimiento. Usted va a sentirse bien, va a sentirse liberada. Por lo tanto, veo que no va a tardar mucho. Esto es cuestión de poco tiempo. Por favor, Celeste, verás ese cambio, verás cómo, cómo tendrás novedades. Y vienen esas novedades y van a ser muy pronto. Cintia Gregoriana. Hermosa, no tengo noticia de aries. Supe que tiene otra. Se fue lejos. ¿Qué pasa con nosotros? Estoy en términos de proceso. Voy a mirarte a ver qué pasó aquí. Cintia. Y si hay que hacer otra cosa, se hace, hija mía. ¿Qué pasa? Porque ahora hay cosas muy raras por ahí con la gente. Se pegan muchas. Vamos a ver qué veo yo aquí. Se fue lejos. ¿Qué pasa entre nosotros? Bueno, aquí de entrada yo te voy a decir una cosa. Vamos a ver. Aquí, aquí veo cosas que son, que son buenas. Aquí me hablan de cosas buenas entre ustedes y veo ya de entrada que lo que ahora está negativo va a cambiar, va a cambiar. Veo, veo aquí que va a haber un movimiento. Vamos a ver. Él está con otra. Pero veo ese movimiento en ese futuro y lo veo a lo suyo. Porque aquí la reina, esta reina que me sale aquí mandando, que es la reina de copas, me está hablando, me está hablando de un regreso, esto me habla de usted, un regreso de esta persona hacia usted, el éxito y de esa felicidad que le viene. Así que, ¿se ha ido con otra? Pues mire, yo veo que esa persona no le va a durar, no le va a durar nada, por lo que yo veo aquí. Más bien veo a la persona reculando y volviendo, volviendo hacia atrás. Y además veo, veo que hay ese cambio en él, hay un cambio y ese cambio va a ser muy pronto. Así que, Cintia Gregoriana, de todas formas, si hay que cambiar todo y empezar otra cosa, pues empieza y ya está, hija mía. No tengas miedo por eso. Beatriz ABC Gregoriana. Dos. ¿Me pueden ver a mi ex marido? Por favor, anda muy teco conmigo. ¿Me quiere? Aléjamelo, por favor. Es un mentiroso de pacotilla. Ah, vale. Anda terco contigo. Vamos a ver qué le pasa. Bueno, sí, anda terco. Ya veo aquí las espadas y esa lucha contigo. Pues bueno, pues sí, hay que meter un buen aprieto. Por favor, anda muy teco contigo. Pues, ¿qué quiere? Pues ya de entrada te voy a decir que veo yo aquí. Sí, porque sí que veo que esta persona anda como, pues eso, anda muy terco, anda aquí como si estaría en guerra, en lucha todo el rato. Y veo qué es lo que quiere. Pues bueno, yo le veo a esta persona, pues eso, que tiene ganas.